Miro el mar de San José Recuerdo aquellos días Tus manos eran mi fe Abrazando fantasías La arena entre los pies Risas bajo el cielo azul Susurros en el atardecer Nuestro mundo tan sutil Bajo el sol, tú y yo Tomados de la mano Soñando en ese plano Las olas son de eterno amar Testigos de nuestro amor Noches sin final Bajo un manto de color Hoy te llevo en mi canción Memorias que no serán Echos en mi corazón Unidos siempre estarán Bajo el sol, tú y yo Tomados de la mano Soñando en ese plano Bajo el sol, tú y yo Tomados de la mano Soñando en ese plano Tomado en ese plano Ya de solas y un eterno amar Testigos de nuestro amor Noches sin final Bajo manto de color Hoy te llevo en mi canción Memorias que no se van Ecos en mi corazón Unidos siempre estarán Bajo el sol, tú y yo Tomados de la mano Soñando en ese plano Tú y yo en el Caribe, piénsalo Dueñándonos de la puesta del sol Perdidos en una isla y sin querer Que nadie nos encuentre esta vez Tu piel quemada, brilla bajo el sol El mar moja tus pies una vez más Las olas nos golpean sin piedad Y yo te siento con sabor a sal La arena y el mar turquesa Me tomo tu cototeo y no me encuentras El castillo que hicimos frente al mar En las noches nos te dará Un cangrejo será nuestro botones Ya suena la orquesta de caracoles Brillas con la luna frente al mar Yo te amo en el Caribe una vez más Hubo una media, piénsalo Adorniendo más de la puesta del sol Perdidos en una isla y sin querer Que nadie nos encuentre esta vez Tu piel quemada, brilla bajo el sol El mar moja tus pies una vez más Las olas nos golpean sin piedad Y yo te siento con sabor a sal Las palmeras danzan con el viento Rodamos como pilares de sal Tus besos me llegan muy adentro Yo te amo en el Caribe una vez Las palmeras danzan con el viento Rodamos como pilares de sal Tus besos me llegan muy adentro Yo te amo en el Caribe una vez Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Me tomo tu acopel y no me encuentras El castillo que hicimos frente al mar En las noches nos hospedará Un cangrejo será nuestro botones Ya suena la orquesta de caracoles Brillas con la luna frente al mar Yo te amo en el Caribe una vez más Las palmeras danzan con el viento Rodamos como pilares de sal Tus besos me llegan muy adentro Yo te amo en el Caribe una vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más rica que encebollado con chifle Más deseada que mango con sal Más power que caldo de tronquito Más peligrosa que guasmo en domingo Más dulce que dulce tres leches Más dorada que la pilsener Más soleada que olón en febrero Más rodada que la tanca marengo Más excitante que aerobía Yendo de Guayaquil a Durán Más suave que los suspiros Más guagua que las guaguas de pan Más virgen que el de aguarlocro Más comible que arroz con atún Más loca que la prueba del juego En la mitad del mundo, mi amor Tan clásica como el astillero Más lejana que el monumental Recordada como el gol de Cavieres Y el grito nos vamos al mundial Más confuso que parque de Alba Amborja Extrañable como Siremar Traicionada como Polo Vakerizo Insultable como asamblea nacional Así eres tú, oh 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 oh, así eres tú Todo eso y mucho más eres tú Así eres tú, oh 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 o así eres tú Todo eso y mucho más eres tú Más falsa que la risa del machi Más forrada que el tío de Glass Fatal como discurso de Maduro Y su falsa victoria electoral Más propensa que dar como puerca Inútil como consulta popular Más buscada que fito en la roca Más fría que menta glacial Tan clásica como el astillero Más lejana que el monumental Recordada como el gol de Cavieres Y el grito nos va a voz al mundial Más confuso que Parque del Van Borja Extrañable como Cinemar Traicionada como Polo Vaquerizo Insultable como Asamblea Nacional Así eres tú Así eres tú Todo eso y mucho más eres tú Así eres tú Así eres tú Todo eso y mucho más eres tú Lo que tienes que marcar Lo que tienes que marcar Te vi saliendo del ascensor Poco sabía yo que nos uniría a la vida Te vi y te juro que jamás Lo iba a imaginar con mi alegría ya perdida Te vi, me he envuelto el corazón Qué tonto fue al pensar que te iba a conquistar Si fuiste tú la que no decidió Me tenías en tus redes y no quises escapar No me sueltes, no quiero caer No quiero que esta vez se repita la historia De verme, sollozando una vez más Viendo un barco que se va No me digas que esto es un sueño nada más No me dejes, en tus sueños estaré Intentando sostener El castillo que creamos Y por siempre yo voy a luchar Esta mesía lo verás Hoy seré tu héroe Te vi y tú fuiste capaz De sanarme sin hablar Sin preguntas del pasado Te vi y secaste con tus manos Todo el llanto de los años Y besaste con tus labios La herida y el rencor No me sueltes No me sueltes, no quiero caer No quiero que esta vez Se repita la historia De verme, sollozando una vez más Viendo un barco que se va No me digas que esto es un sueño nada más No me dejes, en tus sueños estaré Intentando sostener El castillo que creamos Y por siempre yo voy a luchar Esta vez ya lo verás Hoy seré tu héroe Ya te puedo decir No hace falta que intentes un fin Sabes bien cuánto te quise Cuánto me dolió tomo Pero ya estoy bien Todo se acabó Todo está claro Hoy no hay por qué llorar No valías la pena Le he dado cuenta ya Sabes bien cuánto perdías Cuando abriste mis heridas Y ahora que aprendiste a volar Ya te puedo decir Ya te puedo decir No sumas ni restas No sientas más pena Podré vivir sin ti Tus lágrimas están de más Tu taxi ha llegado Tu taxi ha llegado Ya te puedo decir ¿Quién diría que sin ti? ¿Quién diría que sin ti? Me siento mucho mejor Y eso que no has Has atravesado el comedor Tus caricias tan vacías Lo futil de tu sonrisa Ya te puedo decir Ya te puedo decir Ya te puedo decir Ya te puedo decir No sumas ni restas No sientas más pena Podré vivir sin ti Tus lágrimas están de más Tu taxi ha llegado Ya Ya te puedo decir La 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 la... Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas En Miami luce sus encantos Una ecuatoriana de ojos clavados De ojos grandes libaneses Vuelve loco a los cubanos e ingleses Un mojito para ella, por favor En la piscina azul de hard rock Verla nadar es una sinfonía Yo solo repito, yo solo repito Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Nena, nena, tu me vas a matar Nena, tu no dejes de bailar Nena, tu me vas a matar Nena, tu no dejes de bailar Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Haz Nena, nena, tu me vas a matar Nena, 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 tu no dejes de bailar Nena, tu me vas a matar Nena, tu no dejes de bailar Nena, nena, sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas Luce los tatuajes de sus piernas Nena, 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 sirena mía Nena, nena, tu me vas a matar Nena, nena, tu no dejes de bailar Nena, nena, tu me vas a matar Nena, 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 sirena mía Las olas, las olas en tu vida Baila, baila, baila en la arena Luce los tatuajes de sus piernas ¿Cómo mentirle a mi propia razón? ¿Cómo puedo engañarme si te quiero tanto? Sé que suena algo cursi Lo que digan mis labios Más yo solo sé que te quiero tanto He buscado una manera de poder fingir He mordido mis labios para no gritar Te quiero Voy del llanto al suspiro He perdido a mis amigos Frente a mis labios Frente a mi ventana Hay dos golondrinas Que se miran con encanto Ese es mi quebranto Ese es mi quebranto No poder tenerte junto a mí Te quiero tanto He buscado una manera de poder fingir He mordido mis labios para no gritar Te quiero Te quiero Voy del llanto al suspiro He perdido a mis amigos te heated Frente a tu miras Frente a mi ventana Frente a mi ventana Hay dos golondrinas que se miran con encanto, ese es mi quebranto, no poder tenerte junto a mi, te quiero tanto, te quiero tanto. Voy a ti como cuando el viento sopla, voy a ti y nadie me detendrá, no me importa lo que digan, esta vez no hay marcha atrás, te llevaré conmigo, verás, voy a ti como el sol cae en la tarde, voy a ti vendido a tus pies, te pido me perdones, solo déjame hablar, quiero que sepas que te amo y nada más. Voy a ti como pisando sobre el fuego, con el corazón en duelo, latiendo toda prisa por tu amor. Voy a ti, no me dejes esperando, sin saber si la espera ya valió, con mis ojos cerrados en silencio, Voy a ti como pisando sobre el fuego, con el corazón en duelo, latiendo toda prisa por tu amor. Voy a ti, no me dejes esperando, sin saber si la espera ya valió, con mis ojos cerrados en silencio, Voy a ti, no me dejes esperando, sin saber si la espera ya valió, con mis ojos cerrados en silencio, Voy a ti como pisando sobre el fuego, con el corazón en duelo, latiendo toda prisa por tu amor. Voy a ti como pisando sobre el fuego, con el corazón en duelo, latiendo toda prisa por tu amor. Voy a ti, no me dejes esperando, sin saber si la espera ya valió, con mis ojos cerrados en silencio, Voy a ti, abierto el corazón. Voy a ti, no me dejes esperando, sin saber si la espera ya valió, con mis ojos cerrados en silencio, Voy a ti, no me dejes esperando, sin saber si la espera ya valió, con mis ojos cerrados en silencio, Voy a ti, no me dejes esperando, sin saber si la espera ya valió, con mis ojos cerrados en silencio, Voy a ti, no me dejes esperando, sin saber si la espera ya valió, con mis ojos cerrados en silencio, Voy a ti, no me dejes esperando, sin saber si la espera ya valió, con mis ojos cerrados en silencio, Voy a ti, no me dejes esperando, sin saber si la espera ya valió, con mis ojos cerrados en silencio, y 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 Recuerdo aquellos días, tus manos eran mi fin, abrazando fantasías. La arena entre los pies, risas bajo y cielo azul, susurros en el atardecer, nuestro mundo tan sutil, bajo el sol. Tú y yo, tomados de la mano, soñando en ese plano. Las horas un eterno mar, testigos de nuestro amor. Noche sin final, bajo un manto de color. Hoy te llevo en mi canción, memorias que no se van. Ecos en mi corazón, unidos siempre estarán bajo el sol. Tú y yo, tomados de la mano, soñando en ese plano. La arena entre los pies, risas bajo y cielo azul. Susurros en el atardecer, nuestro mundo tan sutil. Cuando me vaya, recuérdame por las cosas buenas. No me pronuncies un te amo que sea tarde, no le digas un adiós ni un jamás. Cuando me vaya, recuerda mis momentos más absurdos, en los bellos minutos que nos dimos. Recuérdame cada día al despertar. Cuando me vaya, no les digas que he sido un tipo bueno. No mientas, adorando mi sonrisa. Pues sabes que es mejor decir la verdad, solo di que fui otro ser humano. Que intentó vivir intensamente, y que hizo todo lo posible por hacerte feliz. Cuando me vaya, saluda a mis hermanos y amigos. Dale un abrazo a mi madre, y a aquellos que me puedan extrañar. Cuando me vaya, saluda a mis hermanos y amigos. Dale un abrazo a mi madre, y a aquellos que me puedan extrañar. Cuando me vaya, no les digas que he sido un tipo bueno. No, no mientas, adornando mi sonrisa. Pues sabes que es mejor decir la verdad, solo di que fui otro ser humano. Que intentó vivir intensamente, y que hizo todo lo posible por hacerte feliz. Cuando me vaya, cuando me vaya, no les digas que he sido un tipo bueno. No mientas, adornando mi sonrisa. Pues sabes que es mejor decir la verdad, solo di que fui otro ser humano. Que intentó vivir intensamente, y que hizo todo lo posible por hacerte feliz. Cuando me vaya, cuando me vaya.